y bienvenidos a un nuevo capítulo de cargames fermer juega bayonetas somos the premier guy otamon y perro de speaker vamos a jugar incompetentemente o sea vamos a jugar otra vez el reloj Inglaterra esa si que es Inglaterra no me desampares ni de noche ni de día ni eso es otra cosa cargames forever subió algo ayer que pedo dichi que se hackea se hackea ahí estoy jugando que estás jugando si es el inicio del juego mujer hui 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 no olvide que pedo hacer eso hola no me muevas a la cámara cuál es el combo para hacer eso dejar apretado el esquivar ya ok pero me vengo para acá ah si creo que fui yo el que lo compartiste gracias por mostrarme que te llegan mis notificaciones parades donde? en facebook no donde estan los enemigos ahí enfrente de ti este mató todos? si? gracias si es mas no lo voy a pegar es mi amigo ah demonios ya me duele el brazo de apretar el mismo botón ay disculpe usted señor no botones es que tiene mucho que no hago esto antes si podía debería ser palancas ese huella lo mató gracias gracias amigo hay una llave ahí me voy a sentir bien zora de hecho agárrala wey kingdom hearts 3 demonios ve que esta es un chiste no es un chiste no es un chiste wey es algo muy triste si esta tan pesada tirala ok ya este quien esta emocionado por dead stranding hay mucha gente idiota que si no tengo ni idea porque me estan etiquetando en whatsapp y luego ah este yo chance tengo planes ya quieres hacer planes para ver el conteo wey en casa de ahí ya tengo planes te estan invitado para que hagas el conteo de votos? no para ver el conteo wey ah el preliminar no que quieres que haga wey hasta cuando son las oficiales ya contraoficiales? eh mañana de la mañana mañana de la mañana bueno hoy empieza el prep si el prep te falta matar a alguien no? no 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 hay nadie y es una arena muy pequeña algo te falta creo que tienes que usar la llave no? para abrir ah si pero que? sigue dando la vuelta esa es toda la vuelta no puedo ni siquiera meterme ahí la estatua ya la intenté pegar wow esta brillando lo se bueno toma telepoto con la estatua yay ahi esta wey se la meto aqui? no donde la meto? por el luchito ok ok ahora no tienes que ser con esa pinche charla ya esta lo estoy viendo ok a ver chinga tu madre ahí lo tienes listo wey pudrete juego no puedo creer jajaja si que lindo Y luego Yo quiero ver qué descuentos hay para las votaciones ¿Eh? ¿Qué descuentos hay en qué lugares para las votaciones? Que te dicen, sabes que muestra tu dedo y te damos el 50% de descuento Yo voy por los que dicen que si ganan Si ganan a verdad nos van a dar algo porque no mames lo va a ganar Entonces ¿Puedo pegar acá? No ¿Otra vez problemas? ¿Te ayudo? Estoy haciendo pantera, espera Concéntrate, es una bruja por el amor de Dios Me voy para acá Ahora subimos, subimos, subimos Subo más Ok Sigo subiendo, sigo subiendo Aquí hay otro Nada más tienes que seguir subiendo hasta que encuentres otro arito Ese era una... Ese era el final del anillo ¿Quién lo hubiera pensado? Ah, pues qué padre, ¿eh? Je, je, je Je, je, je Así que Yo iba en el metro Ajá Y estaba bien lleno Qué raro, güey Y... Y no podía salir nadie Ajá Y una señora me empujó Y... Y después de reaccionar... ¡Al otro lado! Por Dios, acabo de ser agredido ¿Por una señora? Por una señora y me dije... ¿Estaba guapa? No A ver Este... ¿Es un de las viejas gritolas? Ándale Y me puse a pensar... No puede ser la primera vez que ella haya hecho esto De agredir a alguien en el metro Sí ¿Cómo? Dije qué triste es su vida Y me sentí tan superior a ella Porque lo eres, güey Yo recuerdo que... Yo recuerdo que me topé con una misma vieja Pero que gritaba un montón de cosas Estaba media loca Era yo, güey En drag Pelo blanco Este pelo blanco Sí, exactamente Sigue escribiendo mi drag Sí, porque estaba diciendo... ¡Pinche puta pendeja! ¡Eres una pinche zorra! Pero no se ven a la nada O sea, le estaba gritando a la nada Y era como... ¡Qué pedo con esta señora! Ya lo mataste ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Vienes hacia mí? ¿Te regeneraste? ¡Wow! ¡Wow! Ahí está ¡Ay! ¡Ay! Hay que esquivar, güey No quiero Si no, no vas a hacer como yo Ya ¡Algolos! Es que hay mucha gente loca en el mundo Si sabían ustedes dos Sí, lo sé Ahora sí, acércate y preta a X Ya aprendió Ya aprendió Eso no sabía Eso no sé En ese hoyo Estamos en paradiso, ¿verdad? ¡Wow! ¿Eso era un capítulo? Es paradiso, sí Te vas a caer ¿Qué? ¿Eso parece una arena? Eso parece una serpiente Es mi pito Es que te quiero Dentro de mí ¿Por qué no abres las jarras que están ahí? Ah, porque... Ay, si te dijera que hay un muro invisible En frente de mí Ya lo cruzaste, maldita sea Sí Ah, guapo que era una... Oh, genial Ah, rápido por el camino de la serpiente Tan, 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 tan Ay Y parece... Oh, es para que veste un poco buca ¿Por qué hiciste eso? ¡Woo! Cometiste un grave error Errores fueron cometidos ¡Ajá! ¡Nos vemos luego, bolas! ¿Todo vamos a comer China? Sí Bueno, nosotros, no sé En general En general Parodias que quiera De los que quiero nuggets o taquitos ¿Verdad? Bueno, también tiene el antojo de este pollo Hunan Ok La, la, la Pero... No, no sería comer ahí, eh No, lo sé Dejame, eso puedo pedir por acá Oh, es que te ves Si tienes efectivo me lo pagas Pero no lo que tengas Ay, ay, ay ¿Qué haces? Quería ver si en tiempo bujo le podías hacer algo No, corre, güey No, no puedes, corre, güey Ok Solo corre Quiero intentarlo No, ese es tu problema Intentas Sí No te rindes Como todos los demás ¿Cómo era el fútbol? Por cierto ¿Quién está jugando ahorita? Croacia, Dinamarca El que no importa Y el que menos importa Gracias, güey Bueno, en el equipo Van 1-1 Wow Oh Se van a penales Al igual que de Rusia Después de 45 minutos Y después de otros 30 minutos Sí, tal vez Ok Estoy en el ritmo Dios mío Dios mío Ya te caes Dios mío Qué bueno que hay una pared invisible aquí ¡Wii! ¿Ya ves? Ajá Tú intentando Y esto fue importante porque Sin daños Ah, por tiempo no ganaste Hay un piñón Que está faltando aquí Pues consíguelo Pégale Así no vas a llegar a ningún lado Tú no Tú no lo sabes Pégale a esa madre Quiero ver si puede agarrar el palito No, no puedes Hasta que le pongas el piñón Ahí está, ya ves Ajá Qué bonito Ahora sí Ahora sí ya estuvo Ah, no nos dejan verla Está en tu imaginación ¿Qué? ¿Verla desnuda? No En general Eso no, güey ¡Se encuera! Sí Qué bonito es este lugar Sí Es tan relajante Están al revés Ahí, ahí, ahí ¿Ya volviste al Lugar del capítulo 3? Sí, güey Idéntico A la bola se lo chupo Ah, la partió en muchos pedazos Fíjate qué bonita Sí Ay, Dios Esto es como el templo del bosque otra vez ¡Ah! Bueno, sí, las bolas Ok, no está cayendo Estaba preparado para esquivar Palito Ok Ya lo tienes Ajá Como que cae dos veces y ya se va Ok Ah, pechito Un truquito Te vendía con nuggets incluido No entendí por qué nuggets Porque tiene hambre Si hay una parte del pollo que conoce paradas es el nugget Tata, 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 tata Ay Es empanizada ¿Qué dijiste? Una milánu se empaniza Una niña empanizada Te entendí una amiga mía empanizada Y dice, wow, 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 wow Es una amiga mía companecito Ahí sí le entendí a una amiga mía companecito Ese es el de por qué se lo deja a propósito Amigas de paredes, alejense de él ¿Quién sabe qué cochineses sexuales quiere hacerles? Defravaciones Tantas defravaciones Ay, qué gracio temblor ¿Qué quieres, güey? Pinche morena vacari Le quiere entrar al puto La novia de Deadpool es brasileña, güey Qué bonito Entonces, obviamente, en Instagram está todo como Vamos, Brasil Ajá Entonces, le vamos a ganar, güey Cuchúrate, gracias Tengo que poner mi... Ok, dos, tres, cuatro, ¿no? Me faltaba una cajita ¿Qué hay o no? Serán cinco, pero... ¡Uh! ¡Ah! No sé, no se vale ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ay! Es que me disparo, yo te disparo también Más telegrafo no puede hacer esto Lo sé ¡Ah! ¡Combo! ¡Ay! 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 ¡Me dejo ciego! ¡Ay! ¡Ay, temblor! ¡Dios, la bola está cajando! ¡El temblor, Dios! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Choplana, güey! ¡Oh, qué pedo! Tomaste la super chupa chup que yo te... ¿Sí? Mía ¡Salta, güey! No quiero Y por eso está... No me dices qué hacer ¡Ah! Esa bola verdaderamente te detesta Es que debería moverse a otro lado Donde no se haga la bola No te preocupes, ahorita le hacen la vasectomía con las llaves Y con las llaves no se hace Y no sé por qué le hacen vasectomía Es una bola No, así no funciona la vasectomía No te quitan los testículos Bueno, lo castra así, ¿eh? Eso sí, pero aún así No sé para qué... ¡Uh! Cosplay de la maestra de All Might A huevo All Might ¿Dónde fuiste, güey? Ah ¿Te puedes, Raya? ¡Ah! Esto no es para nada aburrir Si me apoyaras Como yo te apoyé Te di nada, pero buenos consejos, sí, mi amor ¿Tú sabes que este árbitro es mexicano? Sí Ok Es que lo compartiste Y de hecho no menciona Dice, encararse con el árbitro Y yo como que... ¿Es mexiquén? Es que no, no mames La cara de Cristiano Ronaldo Está como de no manes Y lo veía el... Es un bicho Iba perdiendo, güey Ya Pinche perrito, ya muérete, cabrón Ya Para ser honestos Me cae mejor Messi que Cristiano Ronaldo A mí no ¿Messi es un idiota? Y Cristiano de hecho es una persona bastante buena Que apoya a la comunidad Y siempre ha regresado a lo que ha ganado ¡Ey! ¡Au! Messi es un idiota ¿Pero no era al revés? No No Cristiano es un mamón en la cancha Y tiene muchos derechos para hacerlo Porque es el mejor del mundo Messi es... Tengo un palestrante De hecho, una razón por la que Cristiano No tiene tatuajes Es porque el güey da la sangre muy seguido Ya Ahora, ¿dónde estás? Allá Allá arriba ¡Iy! ¡Ah! Hay un cuervito y lo quiero ¡Deseo al cuervito! Pues ya bájale tus instintos de puma Dice Las encuestas ya empiezan a salir Pues ahora sabemos que el pan va arriba Porque si le ponen abajo se aplasta Y cuida la... Cuida la... Cuida la especie de pan ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ah! La, 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 la! La, 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 la La, 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 la De hecho La, 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 la Depende del pan, güey La, 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 la El bolillito La ¿Qué corazón es un bolillo? no me sorprendo un corazón que brujo con eso puede subir tu vida porque yo no me cura o genial una bota no es un barco es un barco o no es tenga para correr la gana otra vez con caras pero y piernas algunos kinship estoy tamboreando mis cuerpos o no las santas granadas es la santa granada de antioca y es un dominio no se de que es eso multipython chistes ingleses de la santa granada de antioca quien diria que las naves tendrian rayos mortales mixto rayos tolar y no me gusto sal gracias si buscas algo de multipython voy a estamparte el telefono en tu cara hazlo lo estoy haciendo ay rebelde tu casa no puedo abrir solo porque me agrada tu familia si si ya lo bien no? es que me esquivo y me... wey ya sabemos que viene el rayo mortal de la muerte no es cierto no sabia si no lo escuche porque estan hablando bla 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 no dejare que el parodia siga al 90 al 90 al 91 y el santo a ti le levanto la mano diciendo ¡Ya! 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 ¡Nadie entiende Monty Python! ¡Nadie vio Monty Python! ¡Sólo tú viste Monty Python! ¡Ya! 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 ¡Porque eres polaco! ¡Ya! 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 ¿Soy mexicano? ¡No es cierto! ¡Es polaco sí o no! ¡Polaco sí o no! ¡Tengo descendencia polaca pero no soy oficialmente polaco! ¡No tengo mi pasaporte! ¿Lo puedes sacar? ¡Sí! ¡Eres polaco! ¡Pero aún no lo soy! ¡No tengo la ciudadanía! ¿Tienes cine? ¡Yo no! ¿Eres mexicano? ¡Eh! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Supongo que sí! ¡Te mueras! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Ah! ¡Me recibe en mi cara! ¿Te distrae que peleemos? ¿Has distraído que tu mami y papi pelea? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ah! ¡De hecho no me había muerto! ¡No! ¡Boho! ¡Me regeneró arriba! ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! No, pero hay un modo educativo. Esquivo, esquivo, me muerto, me muerto. En modo museo. Y sí, supuestamente es un tour por Egipto. Solo es uno, ¿verdad? ¿Tú vas a jugar el Odyssey? ¿De nuevo? ¿Tiene piratas? Es la única forma en la que voy a jugar un animal. Tiene gladiadores y en cierta forma creo que Nisikene... Es un Assassin's Creed que Nisikene es Assassin's Creed. El único bueno de Assassin's Creed fue el de piratas y ya. Uy, eso es muy bueno. El único bueno. Chico de tu madre. ¿Sabes qué, güey, chico de tu madre? Ya no hay... Ya no saben qué decirme y me minta la madre porque es el único bueno. Uy, eso es muy bueno. Puedes pelear con los faraones. En la otra puede ser un pirata, güey. No sé. Y de hecho la mecánica de piratas va a estar en el Odyssey. No me importa. No son piratas. Son gladiadores. Siguen las llamadas. Y vas a tener arra de obrador. ¿Qué pasa? Siguen las llamadas en contra de obrador. A mí no me llaman. A mí me llamaron ya tres, güey. A mí no. No tienen mi número y no sé por qué. Porque no estás en el padrón electoral, güey. Eso puede ser. Eso es, güey. Dicen, ah, no, no robamos el padrón electoral. ¿Cómo chingados, no? Yo nunca contesté el teléfono. No me aburrece contestar el teléfono. Bueno, aunque tú seas edgy, la gente que luego te estaba esperando. Por ejemplo, yo estaba esperando que me respondieran en un préstamo y tenía que contestar el teléfono. O puedes ser un cliente familiar. Ah, oh, puedo matarlo. Sí, güey. Estás girando. Tienes el poder. En reglas de Sonic. Así empezaron el diseño, güey. Era Sonic en cuero. Te estaba esperando. Esto es mejor que Sonic. Bola. Güey, eso está establecido. Bola. ¿Qué te parece que Jim Carrey quiere encastearlo como el Dr. Robotnik en la película de Sonic? ¡Ay, perra! La neta, sinceramente, sin comentarles, güey. No porque Jim Carrey sea malo, es como... Güey, ¿qué va a ser esa pinche película? No tengo ni idea. ¿Por qué no? Si va a ser de voces y animada, güey, ¿por qué no salgo los... O sea... Las originales, ¿no? Si van a ponerle una calva a Jim Carrey y un bigotote, güey, chance de ser interesante. Va a ser animada. Al igual que la película de Mario Bros. que la está haciendo en el mismo estudio de los Minions. ¿Illumination? Illumination, sí. ¡Qué horror! ¡Güey! ¿Por qué Nintendo se volvió muy amigo de... No, que por qué el horror? No, no, porque eso ya sé. No, lo que dice ya sé, no. Es que Totototamundi fue por horror. Y yo dije, ¿pero por qué? Visualmente no me gustan sus películas. ¿En serio? A mí me gusta mucho su estilo de animación. Es muy brillante. Es lo mejor que tiene esa porquería. Todo lo demás, trama, voces, toda pesta. ¡Ay, Illumination! Perdón, me creí que era DreamWorks. La misma pinche cosa, güey. Perdón, me creí que era DreamWorks. ¿Cómo fue cuando dijiste? Me imaginé. No explicaba en mí. Güey, Shrek, púdrete, no jodas. ¿Cuál es Shrek? Hasta el 2. Son 2 películas de Shrek. Son 4. Van a ser 5. ¡Oh, sí, es cierto! Van a ser 5. Son 2 películas de Shrek. Y un viaje. Mentira. El Estorio es Universal. Y un musical de hielo. ¿A cuál de todos el de Hollywood? Un musical que no funcionó. ¿Shrek y el musical no funcionó? Claro que sí, güey. Yo lo vi. Lo cierto, ya no está. Yo fui a Los Ángeles a ver dónde está. Estaba en Broadway. Fui a Broadway a verle eso. ¿Qué ha sido a Broadway? Me lo dijiste. Estoy en pobre. Está en Netflix, lo puedes ver. ¿Para qué? Yo no tengo dinero. La experiencia tiene que ser en vivo, güey. Si no, no sirve. ¿No entiendes el teatro, güey? Ya platicamos esto en un... En un Dark Souls. El teatro tiene que ser puro. ¿Podrías esperar? Ah, no, me salí. Me salí de la plataforma. Ya. Ya. Lo vi venir, perro. ¡Ay! 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 Casting. Me encanta cuando otra gente dice, güey, Deberían subir la película de Lazos en otra plataforma. Y en el momento en que dices, no, porque no tendrían, este... O sea, nadie las vería porque ha estado en Facebook y nadie la ve. Y de repente dices, está en Facebook, no mames. O sea, exacto, güey. Y no mames. Tú que la estás buscando, no la encontraste y está en Facebook. Hay alguien que se crece que la van a buscar en Dailymotion, por el amor de Dios. Y con eso que tengo mi cuenta de Zelda, la sé que está en Dailymotion y no hay nada. Hay una cuenta de Cargain's Forever en Vimeo. ¿Sabías eso? ¿Y sabes que tiene videos? No, ¿verdad? Ah, bueno. Eso es... Descanso mi punto. Güey, Zoro y Sasuke en Jump Force. No mames. Zoro es chido y Sasuke es una puta. En general, güey. ¿Han visto el de Blitch? No sabía lo de Sasuke. Sí, Sasuke. No, esto no es de Blitch. Es de One Piece. Es el primer oficial de Luffy. Ah, güey, mátalo, pinche. Zoro mata a Sasuke, güey. Pinche Zoro no está matando a Sasuke. El nombre está medio culero y es cierto. Jump Force suena horrible. Sí. Pero se ve chidísimo ese juego. Sí. Supuestamente Lai, Yagami y Ryu van a ser los villanos, ¿no? Y no van a ser jugables. Van a ser prostitutas homosexuales en el juego. Porque esos son. Van a ser las botarjas que se visten como Elmo en Times Square. Sí, güey. Ah, no me recuerdes. Me había toco ver un pinche huevespunfa bien perturbado en Times Square. Yo le di un abrazo. Olía feo. Yo oí de él. Y luego lo vi comiendo. ¿Cuántos años tenías? Lo vi comiendo en McDonald's. Güey, ¿2012? Güey, estaba ya muy grandecito, ¿no? Como para huir de cosas así. Es que le diría a ti ni una voz esponja. ¡Ah! ¡Pelota! Ok, no. Pensé que... ¡Ah! Ok, no viene por mí. ¿Cállate otra vez? Gracias. Pero este, en sí, a mí en lo particular, nunca me ha gustado las botargas excepto las de Disney. Yo tuve sexo con una botarga una vez. ¡Ay, que me caí! ¡Ups! ¡Ay, me volví a caer! ¡Qué pedo! ¡Salta! Recuerdo que el reno de este, de Telsen, me abrazó un día. Y yo estaba como de, aléjate de mí, aléjate de mí. Y no me acuerdo qué le dijo en el oído. Y fue como, no mames, ¿qué pedo? Me dijo como, ya relájate o algo así. Yo dije, güey, ¿qué pedo? Si ves que no me quiero estar contigo, no quiero estar contigo porque tenemos que abrazar por la espalda. Parodias está con todos sus traumas, güey. Sí, tiene un trauma sexual con el pinche reno de Telsen. Gracias por gritarlo. Gracias por gritarlo, güey. Gracias. Muchas gracias, Parodias. Es muy importante para mí. ¿Ya? Gracias. ¡Boom! ¿Qué no me ha pensado que en el cielo hubieran tantas bolas? Porque es mi cielo. Gracias por tu cielo. ¡Ay, me tiembla! A mí también. Cada vez que la bola pega, me vibra. A mí me vibra. ¡Ay! Mis patitas. Estoy muy chaparrita y no me alcanza el viento. ¡Chaparrita! ¿Ya llegué? ¡Ay, ya llegué hasta la luna! ¡Serena! ¿Ya? ¡Ya! ¡Ah, sí, es la luna, güey! ¿Al fin vas a matar a la bola? ¿Cómo se llama? La bola. ¡Gólem! De hecho, no es un ángel, pero es un ángel. ¡Es el golem de engranajes ancestrales! ¡Sí! ¿Por qué hay grito? ¿Por qué hay grito? ¡Ah! ¿Por qué el grito que...? ¡Me mató! Y ahora es que es al cuatrón. ¿Por qué hay grito que revienta audífonos? ¿Por qué? ¿Por qué me emociona? Eso no, eso no, eso no, eso no tiene. Casi me caigo. No te caigas, güey. Empieza esquivando. Porque pinche juego. ¡Viene así, güey! ¡Qué pedo! Ahora es un fénix. ¡Ahora es Horus! Es el guajoloto Macías. No digas su nombre, güey. No vas a invocar. Ahora es el jefe de Super Mario 64 en el mundo del desierto. Ahora es que se ve cuatro la otra vez. ¡Ah! Pensé que se iba a cambiar. Güey, tu fracaso. Mejor hablemos como Rock Lee es el personaje menos apreciado de Naruto. La gente aprecia a Rock Lee. Claro que no, güey. No me salgas con eso. No es que hay bien. Por cierto, ¿qué opinas del hamster de Overwatch? Como, o sea, está interesante, pero ya no juego Overwatch, güey. Y no pienso jugarlo. Está cagadismo de usar. No, es lo que te digo. Chido, güey, pero ya no voy a jugar Overwatch. La neta... Pero también la que sí me molestó fue lo de Symmetra porque está muy diferente ahora. Repito, por algo ya no voy a jugar. Güey, ¿qué no sabes que voy? Esta vez... Pueden escuchar en la grabación el... No, lo dite, güey. No tienes el tiempo. Sí. Desde el cuento presenta el desviento de mapa a la distribución geográfica de totalidad de casillas electorales en territorios nacionales. Gracias por esa información. De nada. Seguiremos informando a varios meses después de las líneas. A más de un mes y medio de elección, de hecho, porque... Hasta que el reporte, Joaquín. Estamos... No sé, Joaquín. ¿Por qué me mientas la madre, güey? La meto, chica. Estamos el 18 de agosto, güey. Creo. Estamos en la costa. Es el punto. Ah, es que ve tan mal. No hay paletitas. Todo esto es muy aburrido. La neta, te odio, güey. Y se la haré Otamón para que no pueda decir para ver lo que había leído de Kevin Feige de Marvel. ¿De Kevin Feige? Se pronuncia bien. ¿Qué? De Kevin Feige. Ahí me meto. Peito Parker. Kevin Feige. Feige. Que Pantera Negra se merece un Oscar, dice. Tampoco, güey. No, yo la digo. Está divertida, güey. Pero sigue siendo una película de superhéroes. Sí, el CGI estaba muy feo. De hecho. Esos ruinos falsos estaban de la revista. ¿Ya estrenó la de Ant-Man and the Wasp? El viernes. No. Bueno, nosotros sí. Ah, sí. Nosotros fuimos antes. Según yo, ¿no? Nada más entreno en una pinche película mexicana. A ver, a ver. Porque voy a ir con un amigo a verla. Y ya quedamos. Tu amigo te mintió. Va a ser romántico. Yo no puedo ver después. Yo sí, porque yo sí me doy el tiempo. Dice Preventa, güey. Sí, porque también me doy el tiempo. Dice Ant-Man and the Wasp Preventa. Tú mientes. Para el... Para el tradicional. Para el viernes. Para el jueves. Por eso, pues todavía no estrena, güey. Por eso. Le estaba diciendo de la semana que viene, no de esta. No dijiste eso. No te hagas. Dijiste que ya había estrenado. Ahí no lo alcanzé. Végale, no. ¿Qué cosas? Esto es como una puerta, ¿no? Básicamente. Casi, casi. Cuando se lo veas con el patrón, los puños son más fáciles de esquivar. Por eso me estoy quedando cerca. Ah, de nuevo. Qué güey. Pendejo. Fíjame. Gracias. Gracias, gracias. Sí, lo hiciste, güey. Sí. Es tan satisfactorio, güey, que no mames. El puñetazo final. El todo el combo. Sí. Darle todo el combo, porque hay unos enemigos que te lo interrumpen. ¿No tienes paleta, güey? No. Lo hace trabajo. Lo que esquivaste. Perdón, que me calle gente. No está escuchando, pero... No, no, que se fue a tu... No. Lo siento, pero no, güey. Ahí estás. Ahí estás. Woo. ¿Qué tengo que hacer? Vas a jugar la cascarita, güey. Esperar el... El baile. ¡Wii! Las manitas. Para mí quiero ser X. Volibola, güey, güey. ¡Qué mal! ¡Uru, uru, 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 uru! Siento cómo jalas el control de mis pies ¡Uru! ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya creo. Y jajito. Y listo, has triunfado Triunfado Y con esto Bueno, sigue avanzando Vamos a llegar al save De hecho es el save Con esto nos vamos al siguiente capítulo de Card Games Juega Bayonetta Juega Bayonetta